Trataré en los años que vengan Encontrar una buena razón Para que si algún día regresa Cerrarle la puerta y decirle que no Buscaré donde quiera que sea Un porqué para mi corazón Le diré que no vale la pena Que aquello no existe, que ya terminó Y después cuando él me comprenda Sentirá que aquella decisión No la hice con malas ideas Lo hice pensando en el bien de los dos Pensaré en las cosas más bellas Lucharé por un mundo mejor Y abriremos de nuevo la puerta Si un día se acerca una nueva ilusión Y después cuando él me comprenda Sentirá que aquella decisión No la hice con malas ideas Lo hice pensando en el bien de los dos El bien de los dos No la hice con malas ideas 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 ¡Gracias! 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 ¿Eres a quién? Si es que llueves Virtú Huracán Huracán Necesito tratarte Y quedarte Huracán No atormentes El sol Suficientes Helajes Oscuros Soportar El amor 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 El amor